Este jueves en Umbrales. Una de las promesas que nos hizo Internet, al cual venimos usando desde hace más de 20 años, era que podríamos hacer compras sin utilizar dinero en efectivo. Esa situación hoy día es posible debido a grandes cambios en el comercio electrónico. Soy Maite Vizcarra y desde Oslo vamos a ver en Umbrales cuál es la ruta que debe seguir el comercio electrónico en el Perú para ser sostenible y moderno. Umbrales. Este jueves a las 4 de la tarde, solo por TV Perú. Mucho más que ver.